Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV, donde tú podrás encontrar lo mejor en las noticias en los espectáculos. Y para comenzar, vámonos con Susanita González, que ya está confirmadísimo que se separa de Luis Elías, ya que existen unas fotografías por parte de alguno de los dos con otra pareja. Bueno, pues ojalá lleguen a algún buen arreglo por el bien de sus hijos. Y al que parece que le ponen el cuerno es a Juan Gabriel, ya que nos encontramos a Haz de Bael, que no sabemos si es su novio, su hijado, su amigo. ¿Quién sabe qué cosa? Adivinen con quién. Con una mujer muy acaramelado. Mientras, el vivo de Juárez estaba muy contento festejando el cumpleaños de su amigo Enrique Guzmán. Y al que parece que van a demandar es a Luis Miguel, porque ha llegado más de una hora tarde a sus presentaciones en el auditorio. Los encargados del recinto están muy molestos porque lo único que reciben de parte del público son quejas. Ahora parece que lo van a multar para ver si así llega puntual a los ocho conciertos que todavía le quedan. Y pasando a noticias más alegres, le mandamos una felicitación a la periodista y conductora Paola Rojas, ya que su esposo Luis Roberto Alvesague, por medio de la radio, dio a conocer que van a ser papás y que están muy contentos porque será niño. Y a ambos les encantaría que fueran futbolistas. Bueno, pues yo los invito para que nos sigan a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y si quieres que yo te conteste, pues nada más es arroba nat-tvnotas. Y así estamos en contacto. Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV.